con la clase programada para el día de hoy. El tema es un tema de lo más importante porque todos en algún momento hemos pasado por algún tipo de urgencia o de emergencia gastroenterológica. ¿No? Alguna emergencia que comprometa el aparato digestivo. Entonces, en el sílabo hemos, se ha considerado dos clases y conviene hacer una revisión de lo que es el abdomen agudo y revisar casos de emergencias. En, a cada uno de nosotros nos ha pasado algún tipo de urgencia y nos ha llevado a usar los servicios médicos o algún tipo de indicación hasta que se atenúe la emergencia. Y van desde todas las emergencias que comprometen todo el, cualquier parte del tubo digestivo o de los órganos que forman parte del aparato digestivo. Puede ser una afección del páncreas, una pancreatitis y es una tremenda emergencia. Una afección del esófago o la ingesta de lejía de algún cáustico con fines de suicida o algo por el estilo y es una emergencia tremenda. O una afección hepática aguda por un absceso, por algo crónico, por una cirrosis o por un balazo en el hígado o un traumatismo que genera sangrado hepático y se convierte en una gran emergencia quirúrgica. O una persona atropellada y tiene un vaso roto y sangrado intraabdominal o una emergencia por hemorragia digestiva o una perforación de víscera hueca o una perforación de cualquiera de las vísceras que puede ser una úlcera perforada como lo revisaron en semiología. Entonces también pueden ser emergencias que comprometan el intestino delgado, que puede ser una obstrucción, puede ser un cáncer o puede ser algún tipo de perforación o de divertículo complicado como un divertículo de Meckel, por ejemplo. O tenemos complicaciones que pueden estar en el colon por divertículos, por pólipos, por sangrado, por angiodisplasia, por alteración en la apéndice, alteración en divertículos inflamados, que son las diverticulitis que ustedes deben conocer ya. En... Vamos a compartir la presentación. Vamos a compartir la presentación. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, tenemos urgencias y emergencias gastroenterológicas que podemos dividirlas por cada uno de los segmentos y también tenemos el evento agudo que es el abdomen agudo. Entonces, vamos a revisar por ahora el abdomen agudo y lo que, Brit, mantenga su micro encendido para que me retroalimente si se está escuchando bien, si se ha ido la señal o algo por la señal o algo por el estilo y si alguno de ustedes quiere, tiene alguna pregunta en todo, en cualquier momento podemos incluso interrumpir la clase para poder dialogar sobre ese tema o al final hacemos todas las preguntas, ¿correcto? En el abdomen agudo, como les explicaba, es un verdadero problema y todo un desafío para el médico y ustedes como médicos lo van a enfrentar ahora como alumnos y dentro de poco cuando sean internos y cuando sean médicos y hagan un servicio civil, un ser un ser humano, se van a encontrar con que ustedes son los que tienen que resolver la emergencia de las personas que están buscando atención en el centro médico al cual ustedes pueden ser asignados. Entonces, es muy importante que tengamos las ideas muy claras al respecto. El diagnóstico y manejo de un paciente con dolor abdominal agudo es uno de los retos para todos los médicos, sean emergenciólogos, sean internistas, sean médicos generales o sean, tengan cualquier otra, cualquier especialidad. En cualquier dolor abdominal siempre nos interesa indagar sobre la forma de aparición del dolor, si aparece de manera brusca o aparece de manera insidiosa, la localización de inicio y luego si hay radiación, las características del dolor, las características del dolor, si el dolor es tipo peso, tipo hincada, latido, retortijón, la intensidad del dolor y los síntomas asociados. Y definir claramente ya en estos momentos qué necesidad de un tratamiento hay, ¿no? Si debe tratarse, si debe observarse, si necesitamos observar, tenemos que observar. Pero lo importante es que demos un tratamiento con un diagnóstico totalmente, digamos, que nosotros hemos seguido todos los pasos para establecer un diagnóstico con la mayor certidumbre posible. Siempre va a haber incertidumbre frente a los problemas, pero tenemos que reducir la incertidumbre al mínimo en base a las evidencias que nosotros tenemos y a los conocimientos que hemos adquirido y a las destrezas para abordar al paciente de manera ética, humana, empática y resolver su problema. Entonces, nos interesa que ustedes desarrollen capacidades de discernimiento en frente a cualquier proceso catastrófico o incluso abdominal y que muchas veces puede ser precedido por síntomas muy sutiles. Pueden ser dolores muy intensos. El paciente va a ser un tremendo escándalo y ser un problema sencillo. El paciente va a ser un problema sencillo. Disculpe, doctor, no se le puede escuchar. No se le puede escuchar. Doctor, disculpe, no se le logra escuchar. Dice el doctor que si la idea de la señal va a volver a entrar. Dice el doctor que si la idea de la señal va a entrar. Se fue la señal, ¿ahora me escuchan? Sí, doctor, ahora sí ya la escucho. ¿Se ve la presentación? Ya no, ¿no? No, doctor. Ya, voy a volver a compartir. Gracias. ¿Se ve ahora? Sí, doctor, sí se presenta. Entonces, el dolor abdominal ya lo conocen, el somático, el visceral, el dolor referido, puede tener una presentación paroxística, puede haber una presentación crónica para el dolor visceral y sabemos también cómo funciona la parte torácica, nerviosa y parietal, ¿no? El dolor somático ya sabemos que es mucho más fácil de ubicar con el espasmo muscular, se agudiza con los movimientos, con la tos, con la respiración y tiene receptores que siguen todo un camino y tenemos vías a través del sistema nervioso con vías aferentes hasta la dorsal de la médula espinal y a los centros nerviosos superiores para el dolor de tipo visceral. El dolor visceral puede ser también paroxístico y de origen torácico, como cuando se estimula el nervio frénico o la cápsula de glissom o a nivel esplénico o a nivel de vías torácicas. Y esto va a reflejarse a nivel epigásico, a nivel de hipocondrias, ¿no? El dolor referido, como recuerdan ustedes, por fisiología, fisiopatología, es un dolor que se experimenta a distancia del órgano afectado. La conducción a través de axones propios septivos lleva a experimentar el dolor a cierta distancia. Por decir, un dolor de apéndice puede empezar con un dolor en mesogastrio o en epigastrio. Un cólico renal puede experimentarse dolor a nivel inguino crural o inguino escrotal o inguino vulvar en una mujer o un dolor a nivel del hipocondrio derecho por un problema de vesícula, experimentar un dolor en la escápula derecha. Los mecanismos desencadenantes ya sabemos que pueden ser la atracción, la distensión, el estiramiento, la inflamación o la isquemia, ¿no? La mucosa del tubo digestivo no es dolorosa, pero las vísceras huecas son sensibles al aumento de presión. O sea, cuando una víscera se distiende, genera dolor, ¿no? El peritoneo visceral es casi insensible. Sin embargo, ya quedamos claramente que el hígado mismo no duele, pero la cápsula de glissom es la que sí genera dolor. Por lo tanto, una distensión hepática por congestión, por hepatitis, por lo que quieran, por un tumor, va a generar dolor en el hipocondrio derecho por distensión de la cápsula de glissom. Puede haber dolor, pues, de origen vesicular, puede haber dolor por problema apendicular. Las causas más frecuentes de dolor abdominal pueden ser totalmente inespecíficas. El dolor inespecífico es un motivo de atender pacientes en emergencia. La apendicitis aguda es una de las afecciones frecuentes, sobre todo en la población joven, en los niños y adolescentes. La colesistitis aguda, el cólico biliar, en personas de la cuarta, quinta década, más en personas obesas, más en mujeres, más en mujeres multíparas, etc. La obstrucción intestinal suele ser más frecuente en la tercera edad. La diverticulitis, también en la sexta, séptima década. La pancreatitis aguda, la pancreatitis aguda, de acuerdo al tipo de hábitos y sobre todo en nuestro medio sabemos que la causa número uno es la litiasis y la causa número dos el alcohol. La úlcera perforada, la úlcera perforada, el cólico ureteral, este es relativamente frecuente por el tipo de dietas, por la falta de agua suficiente. Es decir, personas que toman muy poca agua en la costa es más frecuente, en el norte del Perú más frecuente. Y hay causas menos frecuentes como las vasculares, el tromboembolismo pulmonar, la neumonía, la peritonitis espontánea, la rotura esplénica. También puede ser el infarto esplénico, como se puede ver el infarto esplénico en pacientes con psicaucelanemia, cuando son sometidos a estrés, a hipoxemia, las de origen ginecológico, la torsión vesícula de vía biliar, el colon irritable, la hepatitis, la gastroenteritis también. Y las causas infrecuentes son las debidas a enfermedades autoinmunes, como la vasculitis, estas enfermedades del colágeno, una porfiria intermitente aguda, en donde hay una alteración en el metabolismo de las porfirinas, en la insuficiencia suprarrenal, también lo podemos ver, ¿no? En la crisis adisoniana, en la diabetes mellitus en debut, sobre todo de cetoacidosis, puede hacer un dolor abdominal agudo intenso y no está pasando nada en el abdomen específicamente. Se trata de una diabetes en debut. La enfermedad inflamatoria intestinal, la pielonefritis aguda, los abscesos abdominales, la intoxicación por metales pesados. Entonces, como les decía, podemos tener este tipo de dolores inespecíficos, dolor por un colico biliar, un reno ureteral, una pancreatitis aguda. El 50% de los pacientes que concurren a la emergencia por dolor abdominal suelen regresar a casa sin un diagnóstico etiológico inicial. Muchas veces ya luego de varios episodios se determina la causa. Por lo tanto, dolores abdominales, fíjense que el dolor abdominal está entre la cuarta o quinta causa de consulta a la emergencia. Hay dolores que son breves, autolimitados, localizados, con frecuencia en el abdomen superior, y estos suelen ser inespecíficos. Pero a nosotros nos interesa que determinemos si la causa es quirúrgica o la causa es médica. O sea, tratar el dolor es relativamente fácil. El tema es determinar la causa del dolor. Y el tratamiento debe estar dirigido a la causa. Los problemas quirúrgicos tienen una manifestación intraabdominal. Y las causas médicas suelen tener localización intra o extraabdominal y sistémicas incluso. Entonces, siempre nos va a interesar los antecedentes, qué patologías previas tiene el paciente, qué antecedentes familiares, qué antecedentes de uso de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, viajes recientes, hábitos tóxicos. La evaluación inicial del dolor debe ser la guía para continuar la evaluación. Y debemos tener el criterio de buscar las causas más comunes primero, para luego pensar en las menos frecuentes. Nosotros teníamos, o sea, una causa de dolor abdominal rara suele ser la porfiria intermitente aguda. Y había un colega que dominaba porfiria y lo primero que pensaba era en porfiria, ¿no? Por supuesto que era un experto en porfiria y diagnosticó muchos casos de porfiria. Pero no podemos empezar a pensar en lo raro primero y después en lo frecuente. Y sobre todo, las causas quirúrgicas que puedan ser graves deben ser descartadas. Siempre nos interesa evaluar qué inicio ha tenido, qué forma de inicio, qué tiempo de evolución tiene, si hay radiación del dolor, qué factores modifican el dolor, qué factores lo aumentan, qué factores lo disminuyen, la intensidad, el tipo de dolor. Bueno, estos son hallazgos en caso de apendicitis. Bueno, ya sabemos más o menos esto. Nos interesa mucho evaluar el estado general, el estado de conciencia del paciente. Si el paciente está con un glasgo de 10, acá está pasando algo muy serio. Si hay dificultad respiratoria, la evaluación, la parte hemodinámica, cómo está su presión arterial, su frecuencia cardíaca. Porque muchas veces lo primero que vamos a hacer es manejar esta parte, digamos, hemodinámica. Si el paciente está hipotenso, está en shock con escasa perfusión periférica, lo primero que me voy a interesar no es en buscar cuál ha sido la causa, sino en atenderlo en una unidad de shock trauma y buscar que recuperar su presión arterial, si está con insuficiencia respiratoria, resolver este problema respiratorio, administrar oxígeno si es necesario, etc. La presencia de taquicardia, que suele ser un mecanismo frente a la hipopolemia, hacer una buena infección de abdomen, porque si ya sabemos, si encontramos un abdomen en tabla, nos está indicando que esto es un cuadro peritoneal agudo. La ocultación que nos va a indicar si hay peristaltismo, si hay movimiento intestinal. Si no hay movimiento intestinal, estamos en un hilio, que puede ser un hilio reflejo frente a una peritonitis, o puede ser un hilio por obstrucción. Se obstruyó el intestino y el peristaltismo trata de vencer la obstrucción y si no puede, llega un momento que se paraliza. Antes que se paralice, aparecen los llamados signos de lucha. El individuo tiene un gran cólico, un gran retortijón, y ustedes escuchan el ruido hidraéreo casi sin estetoscopio. Y eso es un signo de lucha cuando hay una obstrucción parcial intestinal y el intestino emite contracciones peristálticas intensas para vencer la obstrucción. La palpación del abdomen y antes que la palpación conviene la percusión para detectar la presencia de neumoperitoneo. Si desaparece la hematidez hepática, yo tengo que pensar en neumoperitoneo como primera posibilidad. Claro, puede ser un chilaiditi, una interposición de una zona intestinal, puede ser que el individuo no tenga hígado, o que tenga el hígado con dextroposición, con levoposición del hígado, que tenga un situs inverso. Pero antes de pensar en esas cosas raras, lo más frecuente en una persona con dolor abdominal y desaparición de la hematidez hepática es que hay aire. Y ese aire salió de una víscera hueca. O sea, hay ruptura de una víscera hueca. Y hay un neumoperitoneo. Entonces, la percusión me va a interesar mucho. Si encuentro en la percusión líquido y el individuo no tiene cirrosis, no tiene hipertensión portada y acaba de atropellarlo un carro, tengo que pensar que el individuo está sangrando y está con sangre en la cavidad peritoneal. Está con un hemoperitoneo. ¿Correcto? Entonces, yo tengo que ir relacionando todo esto. Y la palpación superficial y profunda, evidente, buscando puntos dolorosos y si hay signos de rebote o si hay signos de irritación peritoneal. La inspección nos va a dar datos muy importantes. La ocultación, dedicarle el tiempo necesario para escuchar los ruidos hidroaéreos. La palpación con las maniobras que ustedes conocen, evaluando la tensión en la pared, la localización del dolor y si hay dolor a la descompresión o signos de rebote. La tensión parietal, ya saben que hay casos en donde no se evidencia tensión abdominal muy marcada, a pesar de haber una peritonitis. Y esto tiene que tenerlo ustedes muy claro. Los ancianos muchas veces no hacen reacción peritoneal intensa y pueden estar con una peritonitis. La paciente puérpera tampoco reacciona claramente ante una peritonitis. Entonces, una mujer que acaba de dar a luz y que está con un dolor medio raro, tenemos que revisar con mucho cuidado por qué podemos cometer errores severos. Un paciente diabético, también por temas de neuropatía, pacientes en shock, tampoco hacen signos claros y debemos tener mucho cuidado con ellos porque no nos ayudan mucho los signos que conocemos para evaluar problemas agudos, peritoniales. Pacientes inmunodeprimidos por una inmunodeficiencia adquirida, un SIDA, pacientes que están en quimioterapia, pacientes que están con corticoteroides a dosis altas, los pacientes también que tienen una CITIS, atención, una CITIS severa. La percusión, ya sabemos pues que muchas veces solo a la percusión ya encontramos dolor y podemos evidenciar en dónde es ese dolor. Si hay dolor a la percusión y a la mínima descompresión no debemos buscar que hacer descompresión a cada momento y generar un dolor en el paciente porque esto no es ético. Siempre evaluar también la parte vascular. Hay pacientes que vienen por dolor abdominal intenso y no hemos examinado la región inguino-crural y podemos tener un problema vascular, femoral o podemos tener una hernia inguino-crural encarcerada, estrangulada. En niños con dolor puede tratarse de torsión testicular. En algunos casos el testículo ha girado sobre su eje genera torsión testicular, el niño tiene dos o tres años, no se le entiende bien, no sabe explicarse y el médico no ha examinado al paciente completo. El paciente tiene que examinarlo completo incluyendo el tacto rectal y el tacto vaginal en las mujeres. Y los exámenes complementarios que nos ayudan pero son complementarios como su nombre lo dice. O sea, no es que alguien venga con una emergencia y diga primero voy a ver los análisis para ver qué tiene. Yo ya debo tener el 90% de mi diagnóstico antes de haber pedido algún análisis. Son muy pocos los exámenes de laboratorio que nos orientan a una etiología específica. Por decir, si yo encuentro una cetoacidosis ya está fácil, ¿no? Ya me dijo que esto es una cetoacidosis diabetes. Pero más me sirve para evaluar cómo está el nivel de hemoglobina, cómo están, si es que estamos con solo una infección o estamos con una evolución séptica del cuadro clínico del paciente. Entonces, ya le deben haber dicho algo la doctora Palomino, pero vamos a tener dos profesores más, un profesor de laboratorio, pero que aún no se ha presentado conmigo, y podemos revisar un poco más de laboratorio en los pacientes en quienes ustedes están haciendo sus historias o, digamos, ahondar un poco más para que le demos la mayor utilidad a cada análisis que podamos pedirle al paciente, ¿no? Por decir, si pedimos un hemograma, me interesa valorar cómo está la hemoglobina, si hay anemia, si hay polisitemia, pero no solo hay que darme. Si hay anemia, ver las constantes corpusculares y ver si esa anemia es una anemia megaloblástica o es una anemia microcítica, hipocrómica, que suele ser una ferropénica, o si es normocítica, normocrómica, que acompaña a los procesos crónicos. Entonces, solo con las constantes corpusculares del examen del hemograma, yo ya puedo definir en un paciente con anemia qué tipo de anemia podría tener, ¿no? O un paciente con polisitemia, por qué sería la polisitemia, si es una polisitemia reactiva en relación a hipoxemia crónica, como sucede en un EPOC, o en una fibrosis pulmonar, o es una polisitemia reactiva a una persona que está trabajando en altura, ¿no? Entonces, o, ¿cómo están los leucocitos? Y si este paciente está con una leucopenia por una sepsis por gran negativo, o está con una leucocitosis por una septicemia a gran positivo, y si está acompañada de neutrofilia, y si además está con desviación izquierda que nos estaría indicando la salida de elementos jóvenes en la sangre para defender a un paciente en un cuadro céptico. Entonces, en el laboratorio, estamos hablando solo de un análisis, el análisis, el hemograma, ¿no? En cada análisis yo puedo sacar mucha utilidad si es que sé interpretarlo adecuadamente, ¿no? Si voy a interpretar unas amilazas, tengo que interpretar las amilazas en relación a un cuadro, pues, una pancreatitis, pero si esa pancreatitis ya tiene varios días, la lipase es la que me la va a marcar, etcétera, ¿no? Y si quiero ver una proteína C reactiva, ¿qué va a significar? Y así, en cada uno de los análisis que hagamos para un paciente con un problema digestivo, deberíamos, debemos tenerlo bien claro, y si les quedan dudas, pregunten a todos sus profesores, y además nos va a ayudar este doctor de laboratorio. En la parte de imagenología van a ser ustedes imagenología, así que no hay problema, sin embargo, la doctora Valdivia nos va a apoyar en este ciclo, en este, a estos grupos, con la parte de radiología y gastroenterología. y hemos quedado en reforzar y con imágenes que ya tiene una buena cantidad de todo lo que es esófago. Ver bien cómo aparece una calacia, cómo aparece un espasmo esofágico, un divertículo de Senker, un esófago de Barret, etcétera, ¿no? Y les va a revisar intestino delgado que generalmente lo tocan poco, y intestino delgado también tiene, da mucha información la imagenología. Bueno, entonces, y como les decía, el hemograma es muy importante, la urea y creatinina, ya saben, puedes encontrar una urea muy aumentada con una creatinina normal, esto es un problema prerrenal, indica que hay hipovolemia, hipoperfusión, o el individuo está sangrando y está absorbiendo úrea, y la urea está aumentando porque el intestino está absorbiendo las proteínas de la sangre, ¿no? De la sangre que está pasando por el tubo digestivo. Entonces, basta a veces una urea para saber qué está pasando en cuanto a un sangrado digestivo, ¿no? la glicemia por supuesto, la milasemia, la orina completa, el examen de orina ayuda muchísimo porque mucha patología dolorosa abdominal puede partir de vías urinarias, ¿no? dolor abdominal en el anciano y debemos tener un cuidado especial porque gran parte del dolor abdominal en el anciano están ocasionados por procesos neoplásicos o por procesos sistémicos. Entonces, por decir una un infarto mesentérico, una trombosis mesentérica es una emergencia muy seria con alta mortalidad pero a veces muy difícil de diagnosticar si no hacemos un examen cuidadoso valorándolo los antecedentes y otros datos más. El dolor abdominal en el anciano tiene una tasa de mortalidad más alta los casos quirúrgicos son mayores y el examen físico no da muchos datos y siempre debemos tener en cuenta la posibilidad de que haya una colesistitis La obstrucción del intestino delgado puede ser uno de los problemas grandes y que genera dolor cólico náuseas vómitos ruidos intestinales alterados distensión deshidratación deshidratación dolor difuso por una masa mal definida como les decía por eso hay que tener en cuenta lo que pueda estar pasando en el intestino delgado en el colon es un poco más fácil hacer los diagnósticos también debemos considerar los problemas vasculares como un aneurisma de la aorta abdominal un aneurisma disecante o un aneurisma aórtico que genera un dolor que puede irradiarse a la espalda pero que puede palparse o a veces encontrar un soplo sistólico que me indica turbulencia en una zona de la aorta abdominal ¿no? En los casos de consumo de tabaco esto era más frecuente ahora es un poquito menos frecuente la alquemia mesentérica como les decía es muy importante por embolia por trombosis embolia si es que hay una arritmia cardíaca debemos tener cuidado también con la posibilidad de embolias hacia muchos niveles ¿no? embolia cerebral embolia a nivel de mesentéricas etc. el abdomen agudo médico en este tenemos la cetoacidosis diabética como una de las causas importantes la uremia ¿no? o sea la insuficiencia renal crónica terminal o aguda con gran uremia puede generar abdomen agudo las crisis hemolíticas en nuestro medio la anemia hemolítica autoinmune y todas las anemias hemolíticas incluyendo la anemia por hemoglobina S la drepanocitosis la porfiria intermitente aguda la intoxicación por metales pesados en las minas el herpes zóster cutáneo abdominal el herpes zóster nos juega unas malas pasadas porque en el libro el herpes zóster está bien bonito con su vesícula y distribuida en una dermatoma y en una persona en donde el virus de la varicela ha quedado latente y se ha activado en un momento que bajaron su defensa sin embargo el herpes zóster al inicio puede dar pequeñas marcas nada más en la piel todavía no hay vesículas pero la persona tiene un dolor intenso e impreciso pero que compromete al nervio de toda esa dermatoma abdominal la neumonía es otro de los factores una neumonía basal derecha puede generar un dolor abdominal importante o o una neumonía basal izquierda en otro de los dolores abdominales agudos intensos de causa extra abdominal es un infarto agudo de miocardio el individuo presenta un dolor epigástrico opresivo opresivo intenso comienza a hacer diaforesis comienza a hacer dolor en la mandíbula o en el brazo izquierdo a veces no a veces solo baja la presión y se cree que está con una gastritis y si pero si lo vemos el paciente está diaforetico con angustia con sensación de muerte y si hacemos un electrocardiograma vamos a encontrar las alteraciones de isquemia subendocárdica o subepicárdica que o si pedimos las enzimas cardíacas como la troponina van a indicarnos que hay un infarto agudo en miocardio bueno este un modelo de enfoque por problemas para evaluaciones clínicas ¿no? pero vamos a pasarlo a ya sabemos entonces las claves diagnósticas son el interrogatorio el examen físico minucioso la edad el sexo los antecedentes que orientan a diagnósticos diferenciales nunca se debe minimizar un dolor abdominal agudo empezar siempre por lo más frecuente y la localización siempre nos va a ayudar bastante para definir el diagnóstico más que la intensidad del dolor buscar signos de alarma a nivel hemodinámico a nivel metabólico etc mantener ante la duda mantener al paciente en observación el paciente no se debe ir de alta si ustedes no saben qué está pasando con el paciente debemos no 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 hay apuro en que se va el paciente salga del hospital el paciente debe salir pero con diagnóstico o sea observemos con mucho cuidado para ver frente a qué estamos si si separamos las causas médicas las quirúrgicas y las extraabdominales tenemos un listado para las causas médicas en donde está la gastroenteritis la propia constipación la enfermedad diarrea aguda la infección del tracto urinario una litia cirrenal la epididimitis intolerancia a las proteínas de la leche de vaca o sea los intolerancia a la lactosa una adenitis mesentérica que se puede presentar la fiebre tifoidea con la tiflitis que se inflamaba se inflama fundamentalmente el ilio y donde están las placas de Peyer ustedes la han estudiado en anatomía patológica y generan un dolor abdominal importante con dolor en flanco y fosiliaca derecha muchas veces la parasitosis intestinal puede generar también crisis dolorosas abdominales la pancreatitis aguda ni vuelta a quedarle la enfermedad inflamatoria pélvica en las mujeres el síndrome premenstrual el dolor abdominal inespecífico la enfermedad ulceropéptica la hepatitis aguda por la distensión de la cápsula de glissom como conversamos la cetoacidosis diabética la enfermedad inflamatoria intestinal la púrpura de genocidio personas que consumen un medicamento y hacen una reacción alérgica con púrpura trombocitopénica con una púrpura muy marcada que aparece en toda la piel y y pueden ir con dolor abdominal importante tumores abdominales la porfiria que hablamos la intoxicación por plomo y cuando vamos a las quirúrgicas a la cabeza la apendicitis la intususcepción o invaginación intestinal torsión de ovario quistes de ovario a pedículo torcido también o sea el ovario tiene un quiste pero tiene un pedículo largo el quiste gira y al girar el quiste el pedículo se va torciendo y se va torciendo cada vez más a tal punto que llega un momento en que el quiste digamos el quiste ya no recibe circulación y se produce una estrangulación mal rotación o duplicación intestinal perforación de víscera hueca ruptura de víscera maciza oclusión intestinal parasitaria esos ovillos de áscaris adherencias o sea esas telitas que se forman adentro del abdomen secundariamente después de una cirugía el divertículo de Meckel que hablamos la colelitiasis las hernias inguinales encarceradas el embarazo ectópico y el embarazo ectópico genera dolor abdominal pero el embarazo ectópico roto es algo más serio puede generar hemoperitoneo sangrado importante en la cavidad abdominal hipotensión y muerte entonces tenemos que actuar adecuadamente evaluando al paciente a la paciente en relación a su ciclo menstrual cuánto tiempo tenía de gestación si sabía que estaba gestando o no etc. malformación anorectal traumatismo traumatismo es también una emergencia grande y aparte tenemos estas extraabdominales que no deben de dejar de tener en cuenta y que son pueden ser no son tan frecuentes pero cuando se dan es difícil establecer un diagnóstico puede haber una epilepsia abdominal o sea en vez de hacer una crisis convulsiva el paciente hace dolor abdominal en crisis y no está pasando nada en el abdomen y es un tema de epilepsia y se trata con anticonvulsivantes igual hay la migraña abdominal que es un equivalente migrañoso abdominal entonces son no son difíciles de diagnosticar pero el síndrome urémico hemolítico también puede debutar con dolor abdominal intenso las enfermedades del tejido conectivo estas enfermedades reumáticas en faringo amigdalitis estreptocócica con reumatismo secundario también se puede presentar en las neumonías como les decía en la miocarditis y en la pericarditis en la septicemia en la anafilaxis personas que hacen alergia a algún tipo de medicamento o de alimento pueden hacer crisis dolorosas abdominales severas la torsión testicular por supuesto la epidimitis lesiones de cadera y columna vertebral muchas veces por pellizcar al nervio que va hacia el abdomen generan dolor abdominal siempre nos va a interesar si el abdomen agudo es quirúrgico o es médico el quirúrgico se opera y se soluciona y si no se opera va a tener complicaciones graves y muertes entonces si el abdomen agudo es quirúrgico debe resolverse por el cirujano y si el abdomen agudo es médico no debe operarse y si se opera es una operación innecesaria y si recibe tratamiento médico es la solución sin embargo esto que está muy bonito en una diapositiva en la vida práctica no no es que o lo ve el cirujano o lo ve el clínico no el mismo paciente puede tener en un momento un abdomen agudo médico y mañana es quirúrgico me explico tenemos un paciente con colesistitis aguda y es para tratamiento médico pero si esta colesistitis aguda está está ocasionada por cálculos que están enclavándose y que van a generar una septicemia va a pasar al cirujano para una cirugía laparoscópica o un paciente con una pancreatitis para tratamiento médico pero si la pancreatitis es necrótica hemorrágica y hace pseudoquistes pancreáticos lo va a tener que resolver el cirujano la úlcera péptica es para tratamiento médico pues si la úlcera péptica se complica con una úlcera penetrada al hígado le toca al cirujano o una úlcera péptica perforada le toca al cirujano entonces el mismo paciente en un momento puede recibir tratamiento como abdomen agudo médico y pasar a ser abdomen agudo quirúrgico lo que sí debemos ser cuidadosos en que el tratamiento debe ser oportuno si es quirúrgico tiene que operarse en el momento que corresponde y si es para el tratamiento médico recibir todo el tratamiento médico que corresponde situaciones especiales son las gestantes hay gestantes con colesicitis aguda están en el tercer trimestre todavía están en el séptimo mes octavo mes y en el hospital donde trabajamos se ha operado muchas veces pacientes al séptimo octavo mes manteniendo el embarazo entonces se ha operado y ha continuado su embarazo pero es una intervención especial hay cirugías que se han realizado recién nacidos y lactantes o cirugías que se han hecho en el hospital a pacientes intraúte pacientes en estado crítico son pacientes especiales los pacientes en los primeros días de cirugía también son pacientes que hay que tener cuidado los pacientes psiquiátricos que muchas veces no colaboran los pacientes politraumatizados en donde hay varios órganos comprometidos a veces es muy difícil manejarse los pacientes con inmunodepresión con sida y los ancianos como les dije lo que no falta o no suele faltar en un abdomen agudo quirúrgico es la contractura abdominal la distensión abdominal asimétrica la percusión dolorosa del abdomen dolor a la descompresión hipersensibilidad de la piel el abdomen inmóvil y a veces un tumor abdominal sospecha en dematoma retroperitoneal hasta aquí alguna pregunta ¿sí? 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 hasta acá muchachos no pero al parecer no hay preguntas ya bueno pero ustedes han repasado el tema ¿cierto? lo que vamos a hacer mañana es revisar casos porque nosotros vamos a enfrentarnos a problemas todo el tiempo y lo que tenemos que aprender es a resolver esos problemas entonces mañana revisamos rápidamente qué emergencia puedo tener yo en cada parte del aparato digestivo y cómo se resuelve ¿correcto? y si tienen ustedes alguna historia o algún caso que quieran revisar lo revisamos juntos sino yo les presento algunos casos de lo que vemos en el día a día en la emergencia o en el hospital cuyas historias las tenemos nosotros en las tenemos por vía electrónica y podemos recuperar sus datos y revisarlos ok la hora de la clase de mañana cuál sería doctor a las seis está bien a las seis mismo por mi parte sí pero no sé qué opinan los demás si pudieran opinar ahora si ya que están todos aquí no sé si pueden opinar ya que a veces por el grupo se demora en contestarme o si alguno no puede que lo diga ahora ya entonces por ahora quedamos a la misma hora a las seis de la tarde y si hay algún inconveniente me comunica doctor ok doctor muy bien que tengan buenas noches sí doctor disculpe las diapositivas las podría compartir por whatsapp se la paso su correo ok doctor está bien muchas gracias hasta luego chau chau